Llegó la palmera arriba, aquí está Blas Pérez, gol de Tigre, finalmente el panameño Blas Pérez aparece y mete este riscazo para empatar el juego, vaya jugada, está corriendo el minuto 35, viene Blas Pérez para meter este gol de jugada, 1-1 cuando salga Y este es Géder Hernández, acomodando a la gente, pegando gritos, un gol aquí, sería terrible para Jaguares, el remate flojo, llega Pérez ¡Gol! 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 De los Tigre, 3 a 2 el marcador y quedan 9 minutos, claro que se puede, Blas Pérez, qué boltereta, qué derechazo, qué pelota acaba de agarrar el panameño, vean el remate que queda Y la va a agarrar de zurda con todo Pérez, el panameño, toma arriba, impresionante. El remate es de crack. 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 Del balón para Ayala, le quedó un poquito largo, lo tiene Tigres, cuidado. Aquí está Blas Pérez, Blas Pérez, Blas Pérez. Gol, gol. Gol, 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 gol. ¡Tigres! ¡Hasta la Sultana del Norte! ¡Qué cosa tan hermosa!